Ya este mes, ya con los, sobre todo los homicidios del mes de junio, ya se ve ahora sí un incremento en Tijuana de un 19% en relación al año pasado, lo cual pues ahora sí confirma que esto es un hecho que todavía no se ha podido controlar aquí en la ciudad. Y como les digo, en Mexicali el problema es que ya estamos teniendo un incremento en los robos con grupos armados, que también nos hace preocuparnos en ese sentido. De manera general, otros índices, les digo, estarían todavía estables, pero no por eso podemos estar hablando de una situación que nos tenga mostrando tranquilidad. Eso es lo que yo les puedo decir de manera general en los índices y pues les doy, les cedo la palabra para cualquier pregunta que ustedes quieran hacer en base al tema de los índices electivos. Es con el mes que nos está incrementando, si comparas el mismo periodo de este año con el año pasado se estaban teniendo, es muy, vamos a decir, relativo la comparación. Yo creo que por eso nosotros la tarea como consejo es hacer un análisis un poquito más profundo y ver cómo las circunstancias están presentando y eso es lo que a nosotros nos tiene un poco armados. Dependido de que ha disminuido esta denuncia porque hay cierta falta de credibilidad hacia las autoridades y estamos trabajando en ese sentido de incentivar a la ciudadanía para que lleve a cabo sus denuncias. Está en el toque porque mayo y junio son muy similares y hemos visto muchas detenciones más últimamente a lo que vimos a inicios del año. Entonces lo que esperamos es que esta curva ya venga hacia la baja.